Desde hoy nos preparamos para un día muy especial, como es la reapertura de nuestra iglesia. Después de casi dos años de lucha contra la adversidad, finalmente estamos a punto de abrir las puertas de nuestro lugar de adoración. Y esto marca otra fecha histórica para la comunidad adventista hispana de Montreal, un antes y un después de la pandemia. Invitamos a cada familia a participar en este día especial de adoración y de alabanza. Invitamos a todas las familias a venir en este evento histórico y muy especial. Y con mucha responsabilidad vamos a recuperar nuestro espacio aquí en Montreal, en toda la comunidad de España. Como equipo de comunicaciones estamos invitándote para la reapertura de la iglesia. Jóvenes, hace prácticamente dos años que no nos reunimos en el templo, pero el sábado que viene les invitamos a todos a reunirnos aquí en el templo, que nuestras puertas estarán abiertas para todos. Tenemos la esperanza que si nos unimos todos en adoración, este día especial marcará un evento inolvidable el 26 de febrero. Vengan y celebremos todos juntos. ¡Vive la esperanza! Yo iré a predicar, pastorear y consolar, donde quiera Dios me envíe yo iré.